Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la escudería Renault porque este día, aparte de la presentación de la escudería Red Bull también se presentó la escudería Renault, pero eso sí, sin monoplaza se presentó finalmente el Renault RC20 y bueno, como sabemos la escudería francesa ha realizado una presentación sin monoplaza y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, la presentación del nuevo Renault F1 Team ha sido bastante atípica como ya anunciaron hace unos días, el equipo con sede en Enstone no ha llevado físicamente el RC20 a su acto, celebrado en la capital francesa París y bueno, aún así han enseñado las primeras imágenes de lo que sería su decoración con el negro como color predominante la notable ausencia del siempre identificador amarillo para la pretemporada 2020 y bueno, ya que en Australia llegarán con una decoración diferente como ya lo hicieron en 2016 bueno, la escudería Renault ha llevado a cabo la presentación de su nueva monoplaza para la actual temporada así la presencia del propio auto a través de una exposición digital han enseñado de cómo sería el nuevo y sorprendente modelo RC20 aunque en realidad no se puede descubrir hasta las pruebas de pretemporada en el circuit de Cataluña y bueno, el evento tampoco ha sido retransmitido en directo por internet los únicos detalles para los medios que no han asistido a los campos Eliseo de París han llegado a través de las redes sociales de la escudería francesa y bueno, un acto en el que se han estado los pilotos el francés Esteban Ocon y el australiano Daniel Richardo así como Cyril Abitou, Marcin Budowski y demás personalidades importantes de la marca Gala bueno, la pasada temporada vio como vio Renault F1 Team como McLaren los pasó por encima y se colocó como primero el resto con bastante diferencia justo en un año en el que esperaban un paso más y acercarse a Mercedes, Ferrari y Red Bull bueno, el equipo Denston quiere olvidar los resultados de la pasada temporada aunque el director del equipo afirmó haber depositado gran parte de su esfuerzo en preparar la normativa para 2021 en el que todo podría cambiar y en el que Renault tiene puestas grandes esperanzas no quieren que este año 2020 sea una simple transición para ellos y con esto me despido, adiós, camifuera, chao